¿Qué tal amigos del fútbol? Tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidos. Aquí estamos en una jornada magnífica. Las condiciones climáticas son realmente perfectas. Y hay un ambiente formidable en el estadio. Desde el momento que abrieron las puertas, los hinchas empezaron a colmar las tribunas. Es una vista maravillosa. El fútbol es la mejor manera de pasar la tarde. Por eso, amigos del fútbol, díganlo conmigo. ¡Que viva el fútbol! Un lugar realmente espectacular. Jugar en este campo cautiva a cualquier jugador. A los que recién se suman a la transmisión, ya estamos viviendo, sintiendo, disfrutando este partido. Curicunido contra Colo Colo. De la fuente. O paso, corta el pase y tranquiliza. Sin compromisos, la revienta. Allí está, recupera la posesión del balón en su propio campo. Finigas. Finigas. ¡Remote! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Gol! ¡Gol! Excelente el turno de la jugada. Como siempre, aprovechó el rebote y adentro. No, no, todo el mérito es del delantero. Pero, ¿a quién está marcando la defensa? El partido está 1-0. Este gol los alivia. Ahora hay que cuidar el propio arco para nosotros. Morales. No fue de sus mejores definiciones, sin duda. Es obvio que hubiera espacio para rematar. Sabemos que no era sencillo anotar desde esa isla. ¡Más, más, más, más! ¡Col! ¡Más, más, más! ¡Manda la pelota hacia adelante! Ahora, se que demanda. Morales, puede generar peligro si la baja. De la fuente. Esta puede ser. Leyva, Sánchez, Gili, no puede hacer pie. Gili, quiso jugársela solito pero le cortaron el paso. Péxtol, delotazo hacia adelante. La tira entre líneas. González, la recibe. Gran centro. No hay tiempo para más. Final de los primeros 45 minutos. Ambos equipos se retiran a los vestuarios. Irse al descanso ganando siempre es importante pero la diferencia sigue siendo mínima. A no confiarse. Es obvio que la ventaja que llevan hay que atribuírsela principalmente a los delanteros. Pero también hay que felicitar al medio campo y a la defensa. Todo el equipo en general ha estado muy bien. Curicunido se va al descanso ganando 1 a 0. Ya tendremos tiempo para analizar si el resultado es justo o no. Ya vivimos los primeros instantes de esta segunda mitad. Curicunido está ganando por la mínima diferencia. De la fuente. Urzúa. El otazo largo ha dividido. Pone bien el cuerpo. Le pega el arco. Gol. Gol. Qué horrible. Perdón. Amplía la ventaja 2 y seguramente irán por más. Pero qué libre lo dejaron. Increíble. Un regalito de la defensa. Imposible errarlo desde ahí. Qué error gigantesco de la defensa. No cabe otra expresión. ¿Cómo van a darle tanta libertad en medio del área? Prácticamente le dijeron, ven y hazlo. Esto está a dos a cero y por ahora no hay reacción. Reacción del rival. Están pasando un gran momento. Falta nítida. Infracción. Rechaza la pelota. Bien defendido. Finiga. González. Traba presiona y recupera el balón. La tira larga cerca del área. Cury Cunido va a realizar una modificación. Un par de piernas frescas. Salió y es saque lateral. Costa. De la fuente. Vuelve a ganarla. Lindo centro desde lejos. Finiga. Gran pase a través de la defensa. Muy buen control. Urzúa. La saca fuerte hacia arriba. Finiga. Quedó por delante del último defensor. Upside. El arquero la banda lejos. Mete el cuerpo. Traba y se queda con la pelota. Rojas. Nicole Bornoz. Rojas. Urzúa. El árbitro indica que se van a jugar cuatro minutos. Un pase fuerte hacia adelante. Amigos, se acabó. Nada más. Final del partido. Amigos, se acabó. Amigos, se acabó. Amigos, se acabó.